Música Varias detonaciones seguidas de sirenas de alarma se escucharon en la madrugada del domingo en Jerusalén después de que Irán lanzara un ataque con más de 200 drones y misiles contra Israel. El ejército indicó que también se activaron sirenas de alarma en la región del Negev, en el sur de Israel. Un medio oficial iraní indicó que el ataque alcanzó una base aérea en esa región. Inmediatamente Israel accionó su domo de hierro y logró interceptar la mayoría de ellos. Según nuestra cadena hermana NBC News, el presidente Joe Biden está preocupado de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arrastre a Estados Unidos a una guerra. El gabinete de guerra de Israel se reúne para valorar la respuesta del país contra el ataque a gran escala lanzado por Irán contra territorio israelí. Líderes internacionales condenan las agresiones y hacen un llamado a la calma para evitar una escalada regional aún mayor del conflicto que recrudece las repercusiones de la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Israel celebra haber repelido exitosamente el ataque de Irán, pero advierte que los enfrentamientos están lejos de acabarse. Israel prometió una respuesta dolorosa al ataque iraní del sábado pasado. Lo hizo en las últimas horas con la declaración del teniente general Hersey Halevi. Dijo que Israel está considerando sus próximos pasos, pero que el ataque iraní recibirá una respuesta sin dar mayores detalles. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó por tercera vez a su gabinete de guerra. En la reunión se discutieron las opciones para responder a la agresión del pasado sábado. Recordemos, se dejó en territorio israelí 12 heridos y también daños materiales en una base aérea del sur del país. Según el Canal 12 de Israel, el gobierno de Netanyahu estaría buscando una respuesta contundente, pero que no escale hacia una guerra total. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también dijo públicamente que no hubo ningún acuerdo de Terán preestablecido con ningún país de la región antes del ataque contra Israel. Además reiteró que si hay una respuesta de Israel, pues sus acciones serán más fuertes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Red Acción Abierta. Bueno, abrimos un capítulo más en este martes 16 de abril, tratando de, como hacemos siempre, no tener la verdad, sino simplemente parar un poco la pelota, sobre todo en estos días de muchos partidos, parar un poco la pelota, analizar y tratar de escapar un poco de las conclusiones rápidas que te hablan de buenos y malos con muy pocos fundamentos. Queremos saber un poco y entender qué pasó y por qué pasó lo que pasó en Medio Oriente. Y también queremos saber lo que puede traer aparejada las repercusiones que tuvo aquí el posicionamiento por parte del presidente argentino Javier Milay con respecto a su doctrina de política exterior que la ha venido manifestando y en estos días tomó su versión más extrema. Es saber un poco por qué se produjo esto con un ataque, como se dijo allí en el tape de inicio, sin precedentes que lanzó Irán hacia Israel. Sin precedentes por esta cuestión de directamente el Estado iraní atacar directamente a Israel de una manera quizás no convencional, con drones lentos que fueron repelidos, en respuesta a lo que dicen desde Irán es un derecho que tenían por el ataque sufrido por su embajada en Siria en la que terminaron muriendo dos personas de alto rango del ejército iraní. Nos vamos a tratar de asomar a eso para ver un poco por qué se inician estos conflictos y en qué es lo que pueden derivar. Para eso hemos invitado a tres personas que suelen venir por aquí, por este espacio de redacción abierta. Carlos Pereira Meles, director de dossier geopolítico. Francisco Zanicheris, magíster en relaciones internacionales. E Ignacio Rivas, doctorando en estudios internacionales del CEA de la UNS. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar. A ver, Francisco, ¿qué hay que entender de esto que ocurrió? ¿Me puedo ir un poquito para atrás? Porque yo dije, desde Irán dicen, fue una respuesta al ataque que recibimos. ¿Qué hay que entender de ese primer ataque que se dio el primero de abril a la embajada de Irán en Siria y que después aparentemente habría detonado esta reacción? Yo diría que ahí quiero bastante para atrás para entender lo que está pasando. Pero tenemos media hora, ¿no más, Fran? Pero vamos al primero de abril. El primero de abril, Israel ataca una embajada de un consulado de Irán en Damasco, en Siria, buscando objetivos de lo que se llama guerra en las sombras, que es una tensión que están teniendo Irán e Israel desde que Irán existe en su revolución islámica. Y la idea de esa guerra es atacar puntos clave que tienen que ver con miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. En este caso se estaba buscando a uno de los generales, un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, asesinaron a esa persona, pero para ello atacaron territorio iraní, o sea, un consulado. Claro, una embajada se considera un ataque directo a tu territorio. Entonces, en ese sentido, Irán considera que tiene derecho a una respuesta, a una represalia, y lo acotado del ataque, anunciado, un montón de circunstancias, hacen suponer que lo que están intentando es acotarse al derecho internacional en la respuesta. Eso no quita que uno pueda juzgar si la agresión es justa o no. Fue una agresión, pero la verdad es que el 99% de los proyectiles no impactaron suelo israelí. Y te agrego un dato más, es tan sorpresivo lo que hizo Israel el 1 de abril, que hasta Estados Unidos dice que se enteró 5 minutos antes del ataque al consulado. Que su aliado principal en Medio Oriente no le había avisado de este ataque al consulado. Entonces, fue sorpresivo y realmente fue sorpresivo también la respuesta de Irán. Cuestión de la que suele estar siempre al tanto Estados Unidos. Carlos, ¿cómo hay que leerlo esto? Coincido ampliamente con la explicación acá. Pero también hay que empezar a saber que en todo conflicto la verdad está en ninguna de las partes, ¿no? Porque se obvian. Sí, sí, el viejo dicho, digamos. Exacto. En la guerra la primera víctima es la verdad. Es la verdad. Acá es importante observar algunas pautas muy importantes, muy, muy. La primera es que por primera vez en la historia el Estado de Israel recibe un ataque de la República Islámica de Irán y que tiene que poner en marcha todo su aparato defensivo, pero además que incluyó a la Fuerza Aérea Norteamericana, a la Fuerza Aérea Británica y a la Fuerza Aérea Francesa. Y dice ese también que han participado aviones de la Real Fuerza Aérea Jordana en derribar estos drones. Como bien se dijo anteriormente, el ataque fue anunciado. Los diarios de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes, haciendo referencia a fuentes norteamericanas, dicen que varias horas antes se le había informado al gobierno norteamericano de esta reacción. Y otro punto más importante ha sido que los ataques masivos fueron con drones. No, los drones lanzados desde Irán hacia Israel tardan 6, 7 horas en llegar. Por lo tanto hubo un plazo muy amplio para poder derribarlo a la mayoría. Lo que también se comentó en el informe central que pasaron a ustedes es que los misiles sí llegaron. Y los misiles sí llegaron a la base en el desierto de Negev donde salieron los F-35 que bombardearon la embajada de Irán en Damasco. O sea, se atacó ese objetivo militar. Ese objetivo militar. Y hay que agregar... No hubo blancos civiles en este caso. No hubo muertos civiles. Y eso también es otra pauta de demostrar cómo ha sido esta, digamos, reacción iraní que está lejana a la metodología hebrea en la que ha arrasado con todos los hospitales, con todas las escuelas, con todas las universidades y con todos los colaboradores de las organizaciones internacionales como la UNO en Gaza. Totalmente. Quédate ahí, Carlos, porque le quiero preguntar también a Ignacio. Antes de darle paso, ya tenemos conectada también otro analista internacional por Zoom, pero quiero darte paso, Ignacio, para que me comentes para vos qué es lo importante que hay que observar acá. Bueno, primero, antes que nada, estoy de acuerdo con mis compañeros en muchos aspectos. Estamos hoy al día 193 de la guerra entre Israel y Hamas. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque es parte del contexto también de este conflicto que se desenvuelve. Iniciado el 7 de octubre. Es decir, claro, todavía sigue habiendo gente secuestrada. Todavía Gaza, por ejemplo, es totalmente inhabitable. Todos los edificios están completamente destruidos. Entre 33 a 40 mil personas se estiman que han fallecido a causa de la guerra. Y un dato que es muy importante, a veces no se menciona mucho, que es a partir del 7 de abril, Israel le indica a sus tropas que están emplazadas en Gaza, que empiezan a retroceder. No todas, obviamente, dejan de emplazamiento, pero que empiezan a retroceder porque el fuego se empieza a intercambiar más intensamente en la frontera del norte con Hezbollah. Ahora, en el marco de todo esto es donde ocurre el ataque de Irán a Israel. De alguna manera previó esta situación y no logró que Israel entrara en territorio libanés como ha pasado en otras partes de la historia. En síntesis, lo que ocurre ahora es que la respuesta a Israel iba a buscar contener a Irán. El gran problema es cómo lo va a hacer. Por ahora sabemos que va a ser... Contener, ¿qué sería contener? Contenerlo en la idea de que, ¿por qué? Todo esto se remonta a fines de la guerra fría en la que Estados Unidos trata de imponer o de influenciar a los países del Medio Oriente para establecer una posición política internacional. Esta situación se va a llevar adelante entre Israel y Irán como potenciales hegemones de la región y eso va a desencadenar actos de mayor escalamiento entre los beligerantes, pero no directamente. Lo hacen a través de otras cosas. Irán va a utilizar a los Jutis, va a utilizar a Hamas, va a utilizar a Hezbollah. Israel va a utilizar mucho la inteligencia para fijarse en asesinatos selectivos, en objetivos específicos, pero no directamente. O sea, va a ser una... lo que decís es que puede haber una reacción con objetivos puntuales por parte de Israel o de los dos. Claro. Ahora, en este momento, el gabinete de guerra está totalmente dividido. Una parte de ese gabinete sostiene que es importante alinearse con los Estados Unidos en el sentido de no entrar en contradicción, no entrar en contraposición con lo que Joe Biden ya le dijo a Netanyahu. No escalen el conflicto, retirense, busquen otra posición, más de diálogo, más abierto para disminuir la tensión y poder seguir adelante con otros proyectos que Israel tiene adelante, que tienen que ver con los acuerdos de normalización, acercarse a Areos Saudíos. Tiene otros proyectos mucho mayores, digamos así de esa forma, que escalar la situación con Irán, que no lo va a llevar a ninguna parte. Ya te pregunto de vuelta, porque decís está dividido y seguramente, que en otros programas lo hemos analizado, todo lo que le pide el ala dura a Netanyahu y también en la que se refugia y busca extender su desgastado mandato, que se fortaleció a partir del 7 de octubre y que podría fortalecerse con esto. Bueno, ya lo veremos. Lo sumo a esta mesa, le doy el gustazo de recibirlo. Walter Gugger es periodista y analista internacional. Walter, gracias por sumarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, habrás ido escuchando lo que hemos ido analizando acá con los tres invitados. ¿Cuál es tu punto de vista, por donde quieras empezar? ¿Sobre lo que está ocurriendo allá o también sobre los posicionamientos que hubo en Argentina por parte del presidente Javier Millay? Sí, yo creo que, digamos, que escuché la última parte del intercambio de ustedes. Creo que lo que voy a decir, de alguna manera, se complementa con algo que venían diciendo. Creo que el conflicto en Gaza, digamos, Netanyahu no logró cumplir sus objetivos militares en Gaza, a pesar de haber perpetrado un genocidio. ha sido mayor la muerte de niños, civiles, trabajadores humanitarios, médicos, etcétera, que la derrota militar a jamás. Y, digamos, con la idea de poder prolongar su propia permanencia en el gobierno, cosa que estaba cuestionada desde antes del atentado del 7 de octubre, digamos, yo creo que Netanyahu no estaría hoy en el poder si no hubiese ocurrido el atentado del 7 de octubre, hace seis meses atrás, ha sido el propio Netanyahu, no por accidente, el que está, digamos, impulsando la regionalización del conflicto. Es decir, el ataque al consulado iraní en Damasco fue una provocación directa a Siria, no fue un error militar. Y hay una serie de otras provocaciones que indican que justamente Netanyahu, no teniendo muchos más objetivos militares en la franja de Gaza, está buscando una regionalización del conflicto con el fin, supuesto fin, de poder permanecer en el poder, porque él sabe que el día que salga del poder, probablemente va a ser juzgado y muy seguramente va a ir preso. O por las causas de corrupción, o por las violaciones de las leyes de la guerra que van a ser investigadas, como también por el propio atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre, cosa que tampoco está del todo claro el papel, digamos, las responsabilidades del propio aparato de seguridad israelí en ese atentado. Creo, sí, como ustedes decían, que Estados Unidos, por un lado, negoció con Irán la magnitud de estos ataques, Irán ya dio oficialmente por cerrado el episodio, pero no lo va a hacer Netanyahu. Yo creo, casi coincidiendo con lo que ustedes decían, que por una ley no escrita, Israel siempre responde militarmente a este tipo de ataques y depende la envergadura y depende el tipo de blanco que Israel elija, si esto va a ser una nueva escalada. Es muy probablemente que sí lo sea. Yo voy a poner tres ejemplos que no son al azar, o cuatro ejemplos que no son al azar. Una cosa es si Israel decide asesinar a algún alto miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Otra cosa es si Israel decide volar alguna instalación nuclear iraní. Una tercera alternativa es si Israel decide atacar una planta de refinación de petróleo o un pozo petrolero iraní. Una cuarta opción es si Israel, que casi seguro lo va a hacer de todos modos, decide invadir el sur del Líbano. Y una quinta opción es si Israel decide hacer todas estas cosas de manera simultánea. Creo que en este sentido sí, Estados Unidos ha marcado claramente que apoya a Israel en el plano defensivo, porque evidentemente esto le está costando mucho, fundamentalmente internamente a Biden en sus aspiraciones de reelección. es un costo político muy alto que está pagando Estados Unidos y particularmente la administración de Biden en este contexto. Ahora, no sé si querés que ahora pase al plano local, al papel argentino. Antes de eso, Walter, a ver, lo que veo acá, pueden compartirlo o no, les pregunto, digamos que ustedes analicen más. En otras escaladas se hubiera dado inmediatamente el alineamiento el mundo contra Irán, digamos, el mundo occidental contra Irán. Acá es como que todos trataron de bajar un poco los decibeles para una escalada, me parece. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que esto es así, en realidad, porque la imagen de Israel en el mundo se ha deteriorado mucho a partir de la ofensiva en Gaza. Hay una cantidad de jefes de Estado de países muy importantes, algunos de América Latina y otros europeos, que evidentemente no comparten esto, algunos han mantenido silencio, pero también recordemos que, digamos, ya se ha planteado la posibilidad de que Netanyahu en algún momento sea juzgado en el Tribunal Penal Internacional. No hay muchos que quieran... Digamos, la ofensiva israelí no ha sido una ofensiva clásica y los gobiernos, particularmente los europeos, saben esto, porque la ofensiva israelí contra Gaza ha tenido más el carácter de un proyecto neocolonial y también de, digamos, de limpieza étnica que de una represalia absolutamente desproporcionada frente al atentado, al horroroso atentado que perpetró jamás. Entonces hay que ver cuáles son los gobiernos que quieren, digamos, que están dispuestos a seguir una escalada, cuando lo que se está intentando con Irán es acercarse cada vez más a formas de negociación, digamos, y de acercamiento a Occidente. Hay que recordar que Irán es otro miembro del grupo BRICS, junto con Rusia, con Francia, con India. Es un país... Irán, antes de este atentado, se había, digamos, entablado negociaciones con su archienemigo, que era Arabia Saudita, que también es un aliado histórico de los Estados Unidos. Así que, de hecho, nadie está buscando, salvo Israel, nadie está buscando una regionalización de este conflicto. Creo, ni siquiera todos los israelíes. Creo que esta es una cuestión casi, diría, personal de Benjamín Netanyahu, y pienso, pienso también, no sé si Netanyahu tiene los días contados, pero que la suerte de Netanyahu está echada, es absolutamente seguro, y que el sucesor de Benjamín Netanyahu, tarde o temprano, va a ser el general Benny Gantz, que es otro militar, pero que tiene una aproximación distinta y un prestigio distinto al de Netanyahu. Walter, muchas gracias por somarte a Redacción Abierta. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Siempre, la verdad, es un gusto tenerte por acá. Después de lo de Walter, quería que vieran, podemos volver a algo de lo que dijo también, pero causó mucha polémica que el embajador israelí en Argentina se sumara a una reunión de gabinete. También se sumó a la conferencia de prensa habitual que dio el vocero presidencial Manuel Adorni durante estos días. Y con eso también quiero introducir lo que puede llegar a ser las consecuencias de un posicionamiento de la Argentina con respecto a este conflicto. Lo vemos y lo charlamos acá. La Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Hoy, 20 horas, se ha iniciado la reunión de gabinete, en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina. Sí, vine aquí para expresar, en primer lugar, el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente Itzhak Herzog, al presidente Javier Milei, por su clara rotunda condena a Irán y al estar en el lado correcto de la historia y de los hechos. Y estamos muy agradecidos al señor presidente y su gobierno por lo que se publicó sobre este tema. Lo dijo un embajador de Israel en Argentina, lo que hizo el gobierno, agradeciendo lo que hizo el gobierno argentino, que en la posición del gobierno argentino no hay ningún impulso de una resolución pacífica. Y eso es lo que extraña. Líderes mundiales llamando a una resolución diplomática pacífica y por parte del gobierno argentino, no. ¿A qué se debe esto, Francisco? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, hubo un comunicado de la Cancillería que fue muy correcto y que va en consonancia con lo que Argentina viene haciendo en posicionamiento internacional. La vigencia del derecho internacional, la vigencia de los derechos humanos y solución pacífica de las controversias. Y sobre todo, diría yo, apostar a la multilateralidad, es decir, a espacios como Naciones Unidas, como la Corte Internacional. No te quiero aguar la reflexión, Fran, pero eso termina siendo la cuestión formal porque después lo que prima es la beligerancia del presidente. A eso iba. Yo separaría primero eso, que me pareció correcto. Me parece que va en consonancia con lo que Argentina plantea. Creo que hay una falsa cuestión ahí planteada respecto a la neutralidad histórica de Argentina como si eso fuera algo a resolver. Me parece que estamos en un mundo en el que hay que pensar en las I y no en las O, que dicen en diplomacia. No es o Estados Unidos o China o Rusia o Estados Unidos. Es Estados Unidos y Rusia y China y el sudeste asiático. Creo que hay como una nueva tesis de las relaciones exteriores planteada desde las O. Hay que elegir un lado. Como dijo el embajador de Israel, que respeto muchísimo su opinión, pero creo que no son momentos de plantear cuál es el lado correcto porque tampoco es la mejor manera de defender a la población israelí y judía en Argentina. La mejor forma creo que es apostar a desescalar el conflicto. Y yo creo que esto tiene que ver con un posicionamiento ideológico que es respetable. Se pueden cambiar las tesis de política exterior. Lo que quiero aclarar es que no es lo que Argentina viene planteando históricamente ante los conflictos regionales e internacionales y creo que separaría lo ideológico y partidario quizá de algunos funcionarios de lo que ha hecho la Cancillería, que me parece correcto. Claro, que no es nada más y nada menos que el posicionamiento que marca el presidente Javier Milley. Ignacio, ¿cómo lo ves vos? Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de separar a ambos. Una parte es lo que termina siendo el órgano diplomático de Argentina y otra cosa es el posicionamiento errático de Milley y que ahí está claramente. O sea, vos fíjate qué es lo que sucedió. Lo que aconteció cuando, no solamente en este posicionamiento, sino también tratar de ubicarlo a Irán como un estado terrorista. O sea, avanzar en esa dirección y ponerse en el centro de un tablero en el que hay una disputa regional en la que ni siquiera Estados Unidos quiere que escale el conflicto, ¿en qué termina? En el cierre de las embajadas argentinas en Medio Oriente. Entonces, si eso es lo que está ocurriendo, el retorno de Milley también hacia la Argentina interrumpiendo el tubo. O sea, hay muchas cosas que por ahí no se entienden. Y eso no entiende a raíz justamente de esto. La idea de formar un gabinete de crisis, para mí esto tiene que ver con desviar la atención de cuestiones fundamentales que el Estado argentino se tiene que poner y el presidente tiene que resolver acá nacionalmente. y nos lleva a un conflicto regional internacional en el que Argentina no tiene ningún lugar. O sea, es decir, es una sobreactuación de algunos funcionarios nacionales para desviar la atención. El Consejo de Seguridad de Argentina no estuvo. En el G7 tampoco. En las instancias de debate internacional para tratar de cerrar esta cuestión o de desescalar el conflicto, Argentina no fue parte de eso, porque Argentina no tiene lugar dentro de este conflicto. Eso es lo que quiero decir. Por ahí, desde un punto de vista social en Israel, el viaje de Milley en un momento dado, es decir, bajo el contexto de la guerra entre Israel y Hamak, una sociedad ya desgastada por esta situación, con ansiedad, con todo lo que conlleva la guerra, puede haber tenido algún impacto social. Pero en el plano político es totalmente lo contrario. La Argentina se ha puesto en un momento crucial, histórico, en una posición en la que que realmente no le conviene, porque no sacamos nada de esto. No sacamos absolutamente nada. Mis compañeros mencionaban... ¿No sacamos nada y arriesgamos mucho? Arriesgamos todo. Porque mis compañeros mencionaban los BRICS, por ejemplo, los BRICS es una instancia completamente distinta, una instancia en la que Argentina tiene un proyecto de industrialización, en el que hay un crecimiento de las relaciones bilaterales. Acá no hay absolutamente nada de eso. ¿Dónde? ¿Carlos? Mira, realmente la Argentina con esta administración está más aislada que nunca del mundo real. Porque hay un mundo idílico en el que está introducido la mente del señor Javier Milei y que lo aclaró desde el primer momento que sus únicos dos aliados en el mundo son Estados Unidos e Israel. Por eso el primero de enero de este año no ingresamos al grupo BRICS, del cual era un honor ingresar ese grupo porque hay pocos invitados. Y se ingresó Irán y se ingresó Arabia Saudita, por ejemplo. Pero más allá de todo eso, además hay que una serie de acciones de esta administración que nos han ido aislando. Porque la guerra en Gaza hizo que hubiera en nuestros países hermanos y vecinos una reacción muy distinta a la de la administración del señor Milei. Por ejemplo, el presidente de Brasil, por ejemplo, el presidente de Colombia, más el de Venezuela, por supuesto, el de México, todos han repudiado el accionar del ejército israelí, del Estado israelí, en la guerra en Gaza. Es más... Incluso, perdón, ahora durante este último ofensivo, lo del fin de semana pasado, uno puede ver las reacciones de los diferentes vecinos de muchos signos ideológicos, incluso parecidos al... O de todo el arco político ideológico, digamos, ¿no? De Uruguay con un gobierno de derecha, de Chile con un gobierno de izquierda, y sin embargo, una reacción totalmente diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso hablo del aislamiento argentino. Porque a su vez, al enfrentarse con la principal potencia económica del mundo, que además somos el principal socio comercial, que es China, y luego con Brasil, nos aisló del mundo real. Entonces, estamos viviendo el mundo idílico del señor Milei, pero que además es peligrosísimo el mundo idílico. ¿Por qué? Porque nos arrastra a un conflicto lejano y distinto a los intereses nacionales. Es gravísimo lo que estamos haciendo. A ver, en algún momento causó, por lo menos, algún tipo de temor las consecuencias que puede llegar a tener acá. ¿Realmente puede llegar a tener consecuencias? Y solamente quiero hacer... Ya fuimos blanco de atentado. Ya fuimos blanco de atentado, pero ¿por qué fuimos blanco de atentado? Estamos hablando de una región de paz, digamos, en donde no hay conflictos, ¿no? Pero reitero, ¿por qué fuimos objeto de atentados? Por nuestra participación en la guerra del Golfo. No hemos olvidado de ese detalle. Carlos Saúl Menden envió dos fragatas... ...con Estados Unidos. Claro, en una alianza carnal con Estados Unidos, como la que está ahora queriendo establecer, y después podríamos hablar de ese otro tema, ¿no? Porque en tres viajes el presidente a Estados Unidos nunca habló con el presidente de Estados Unidos. O sea, que han sido viajes particulares lo que ha hecho el presidente, no viajes de Estado. Y encima ir a hablar con el principal opositor del actual presidente. Fíjate vos, cuando hablo de aislamiento estamos hablando de todas estas acciones, porque no es un acto, son numerosos actos. Pero volvamos a esta situación de crisis. La Argentina no está en posibilidad económica económica de ingresar en la OTAN como quieren decirnos, o lanzó Petri, por ejemplo. ¿Saben que hay que, para estar en la OTAN, hay que pagar el 2% del PBI para ser socio? La Argentina con el asunto este de que no hay plata, no hay plata para las universidades, vamos a hacer el bono contribución para estar en la OTAN y de paso participar de un frente que está siendo derrotado hoy en día. Esto tiene que ver con lo que decía Ignacio recién, también la sobreactuación en algunos aspectos que intenta a veces desviar la atención. Claro, pero la sobreactuación nos está llevando a un caos. Está saliendo caro. No, no solamente nos va a salir caro, sino que nos puede llevar a una situación de crisis internacional muy fuerte. ¿Vos te crees que China, Rusia, los BRICS, el sur global no han tomado nota de la genuflexión y el servilismo argentino queriendo instalar una base naval combinada con Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia? Voy a aprovechar un poco que tenés bastante conocimiento de esto Ignacio porque viste la entrevista que hizo el presidente Javier Milei con Ben Shapiro donde en algún momento habló de la Torah y la relación de Israel con la libertad y esa combinación virtuosa. Quiero que nos asomemos un minutito aparte de lo que dijo el mandatario argentino con respecto al por qué este apoyo o esta relación también tan estrecha que busca el mandatario argentino con Israel a ver si logro entender por dónde va la cosa. Mira, lo vemos. Y las ideas de la libertad están en Estados Unidos aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda aún están en Europa aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los está y los mantiene estangados pero sobre todas las cosas esos valores están en Israel y en Israel están en el segundo libro de la Torah en Shemot es decir en el éxodo y sin lugar a dudas el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés entonces por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel es fundamental porque es un pueblo que además ha logrado la no encuentro bien la palabra pero vendría a ser como la conjunción entre lo espiritual y lo material y esa armonía espiritual material conjunción entre lo espiritual y lo material yo queriendo entender digamos ya el porqué incluso hasta corre a Estados Unidos corre a Europa y se centra principalmente o habla de las virtudes de Israel ¿cómo se entendería esto? bajarlo a tierra si podés es muy complejo pero lo voy a decir en estos términos porque desde mi condición digamos desde mi condición identitaria porque yo soy judío y mi familia también lo es me produce una aberración cuando lo escucho hablar y mezclar estos temas a mi ley porque hace un uso político de la tradición milenaria de mi familia y de la de muchos también judíos en Argentina entonces me parece que hay que separar estas cosas y le está haciendo un uso político indebido de las tradiciones y no tiene nada que ver una cosa con la otra Israel no son todos judíos empecemos por ahí no todos adhieren a esa tradición dentro de la tradición hay muchísimas voces totalmente distintas entonces no me parece que lo encerrar todo dentro de un solo concepto que encima hace solamente sentido en su cabeza tenga algo de algo de sentido y represente algo en la realidad que vivimos me parece que las cuestiones no van por ahí él quiere tratar de encubrir el hecho de que está alineado a Estados Unidos y se alinear por una cuestión totalmente desprovista de la realidad es algo que solamente pasa adentro de su cabeza más que claro Ignacio más que claro y la verdad que bueno nos ayuda a entender bastante de lo que pasa digamos en el alineamiento que busca el presidente a partir de las interpretaciones que hace de algo como bien decís de una tradición que es mucho más profunda no sé si tengo tiempo pero la verdad quería me quedan muchísimos temas afuera me queda un poco lo que puede venir porque se habla de una ofensiva dos minutos me dicen de la producción bueno me están retando a ver simple corto y al pie que hay que esperar para los próximos días Francisco en los próximos días vamos a tener la decisión del presidente Netanyahu de cómo va a ser la respuesta de Israel si va a ser esta guerra en las sombras de buscar objetivos puntuales o si van a apostar ellos solos porque no tienen el apoyo de Estados Unidos a escalar una guerra regional que no le conviene a nadie Carlos yo creo que va a primar me parece en el gabinete israelí la lógica más allá de las decisiones de Netanyahu de escalar este conflicto porque es su única medida que ha querido tomar es huir hacia adelante porque sabe que la derrota en Gaza porque es una derrota lo ha llevado a que el frente interno haya estallado entonces para volver a amalgamar el frente interno necesitaba un nuevo escalonamiento entonces buscó el tema con Irán y que a su vez arrastre a sus socios pero el socio que se llama Estados Unidos cada vez está más la retranca y le dice para 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 así que yo creo que va a primar este un poco quizás hagan un ataque simbólico también o sea lo que no primó en todos estos meses un poco de lógica un poco de lógica en medio de todo esto porque realmente la situación para el bloque occidental es cada día que pasa más más grave y su deterioro se nota muy muy grandemente les agradezco los tres haber venido acá a Redacción Abierta para que entendamos un poco más de esto en el próximo bloque vamos a la primera pausa y en el próximo bloque hablamos de la emergencia que está viviendo el sector de discapacidad la motosierra pasó fuerte y duro por todos los sectores uno de los sectores que más lo está sufriendo es el de discapacidad hablamos con profesionales con familias y con usuarios ya venimos chau